En Villa Seca se ubica la Villa Las Flores, cuyos vecinos recibieron este fin de semana el programa Municipio en Terreno, que lleva a diferentes oficinas municipales, como Dideco, Obras Patentes, entre otras, a terreno. Además, el operativo Canino y la PDI para que puedan acercarse a los vecinos. En la ocasión se ofrecieron diversas atenciones, exámenes de medicina preventiva, información de programas municipales y atención veterinaria gratuita, entre otras. Iniciativa municipal que se remarca dentro de los 103 compromisos asumidos en campaña por el alcalde Bozán y que dice en relación con darles la bienvenida a los nuevos barrios. Básicamente, entregarles la información de cómo opera permiso de circulación, los requisitos que deben tener para cuando van a cancelar sus permisos, cómo está el estado del vehículo en caso de que haya multa, cómo lo pueden solucionar, de haber multa, a dónde se tienen que dirigir. Bueno, nuestra labor acá es reflejar el compromiso con la comunidad y una solución al alto índice de inseguridad es principalmente la participación de la gente, de la comunidad. Estamos acá con la intención de estrechar lazos, conversar con la gente. Bueno, la idea es que la gente se acerque y que nos cuente sus problemas, sus requerimientos y conforme a eso nosotros poderles entregar una solución. En el problema de la criminalidad, de la violencia y la inseguridad, un aspecto importante es la participación de los diferentes actores sociales, policía, municipalidades, los vecinos, para enfrentarnos, decirle frente a la, en este caso, a la delincuencia y la inseguridad. Bueno, más que nada acá se están realizando atenciones de lo que es exámenes preventivos de salud para poder diagnosticar enfermedades cardiovasculares, ya sea la hipertensión, la diabetes o la dislipidemia. Estamos acá, es un examen totalmente rápido, gratuito y es donde buscamos detectar enfermedades que generalmente entre los hombres de 20 a 44 años son donde aparecen más estas enfermedades cardiovasculares y la mujer de 45 a 64 años. A menos encuentro que los vecinos disfrutaron con la actuación de circrobios, siendo este un espacio comunitario que les permite a los mismos vecinos interactuar, conocerse y compartir. Junto con eso, uno de los estados municipales con mayor éxito en concurrencia fue el veterinario. Se logró atender a los perros de la villa y desparasitarlos, además de entregarles diversas atenciones. Y sí, nos ha ido bastante bien, hay harta gente, llegó harta gente en este momento, así que ayudando a la comunidad, que es lo principal, lo que se hace acá. Bueno, cualquier actividad de la comunidad siempre es útil, que de repente por tiempo uno, por actividades personales y súper bueno que los fines de semana se aprovechan en familia y tener actividades así, porque pueden servir comunitariamente, ya sea para los animales, para uno como persona y servicios que de repente por tiempo, como te digo, no tiene tiempo uno en la semana a veces de concurrir a hacer las actividades. Así que feliz y felicitarle a la municipalidad que se encarga de tener esta actividad. Ojalá permanezcan continuamente haciéndose, bueno, no continuo, pero que lleguen a todos los sectores y uno agradecido que se acuerden de uno. Así se da cumplimiento al compromiso número 7 que hizo el alcalde Bozán durante su campaña y que decía relación con que el municipio tendrá una acción especial para llegar con sus servicios y programas a los nuevos barrios residenciales.